Mi guarda espalda esta dormido Bueno Bueno Buenas noches Oh, 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 hola, hola Oye, oye El cara se esta quemando No, no No Veo que tambien es que tu eres millonario No? Si pero, deja todo y tu paga Espérate, si le salva a tu casa Mira, mira todo su oro La guarda y paga Ok, ya me lo va a salvar Tun, tun, tun Soy bombero Tun, tun, tun No tiene un pico por ahi Ay no Voy a tener que ir narando, voy a tener que romper A ver Mi amigo es que estará la guay No, no está Me estoy arriesgando mi vida, ya me tiene que dar mucho Aunque yo la... A ver, a ver No es que se la teo No, mi amigo se ha conseguido dinero Lo pongo aquí Bueno, déjalo de los míos, ok? Fiu, 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 fiu No te preocupes No te preocupes No te preocupes Oiga ¿Qué estás haciendo? No pues Debo un stack, un stack de oro Antes le tenía que dar Esto Ya damelo Un stack Un stack Un stack Un stack de oro Todo el oro está bien Nada más el stack Esto Gracias Me voy Siiiiiii